Bueno, aparte de haberles mostrado mi austera colección de juegos de Super Nintendo También en mi infancia me gustaba coleccionar en lo que era carritos de juguete, ¿no? Y acá, por ejemplo, algo que encontré por ahí Un poco sucio, pero aún se mantiene Algunos carritos de colección que para mí son invaluables Algunos traídos desde Japón por algunos familiares que tengo yo Ven este camioncito Un carro que traté de aproximar lo posible al Mach 5 de Meteoro Quedó en línea Los famosísimos carros de Playgo ¿No? Que no sé a dónde habrá parado el muñequito Me fascinaban estos juguetes También tenemos un... Espero no toparme con una limaña por acá Un carro de bomberos que... Quedó destruida su escalera No sé a dónde habrá quedado También tenemos... Este carro Uno de mis favoritos Un carro de... Comisarios Sheriff 911 Un modelo también de un Tatsi De un Tatsi japonés Puede fijarse bien Y también... Un Mionca Un camión Pueden verlo Y acá también les voy a mostrar otros... Otros que... Para mí son los mejores Un Auto Formula 1 Un Honda Como los que manejo Ayrton Senna Este también Otro tesoro Un modelo de un bus Tipo... Como los que hay en Inglaterra Así De Coca-Cola Este también es otro de esos carritos japoneses Este es de... De un camión de pan ¿Ven ahí? Un carro... Que transporta bicicletas También Aquí otro modelo El famosísimo Escarajo Volkswagen Lo máximo Este es un modelo de un... Mitsubishi Mitsubishi Pajero Pajero Para ponerle ese... Pajero para ponerle ese nombre Aquí también Otro modelo de... De Mitsubishi Pajero Team Fox Un modelo de un... Bus Un bus de un zoológico japonés Que no tengo idea Donde será Aquí un... Modelo de un taxi Como los que hay en Estados Unidos Y uno de los que quizás... Casi nadie tiene, ¿no? Me refiero a un... Un carrito de Popeye De la marca... Gorsi Juniors Y además me dice que... Este puede ser un modelo O sea, invaluable, ¿no? Que... Muy pocas personas tienen, ¿no? Y bueno, eso es... Parte de una... Pequeña colección de carritos Que... Junta desde mi infancia Espero que les haya gustado Bueno... Hablamos